El día de hoy voy a hacer un tutorial de cómo fabricar un anillo que dispara. Para ello voy a necesitar un super pegamento y una silicona líquida, el anillo o algo que parezca un anillo, un tubo de lapicero, unas pinzas como estas específicamente, un palito de brocheta, un poco de hilo por si acaso, tijeras y una sierra que corte bien. Con esta misma herramienta empiezo a cortar el tubo como 5 o 6 centímetros de largo. Tiene que quedar más o menos así, pero si el corte no es muy impecable, puedo lijarlo con esto. Ahora, cojo este pequeño alambre y lo corto por la mitad. En este caso me toca quitarle la capa a su alrededor para que quede solo el alambre metálico. Creo que es un alambre de aluminio. Cojo el anillo para pegar el tubo sobre él. Pero primero me pongo el anillo para medir bien el tubo, que sea una medida muy parecida a esta. Aprovecho que este anillo tiene orificios para amarrar el alambre sobre él. Yo por eso utilicé un alambre más fácil de moldear. Ahora sí voy a utilizar la silicona líquida y el superpegamento. Unto sobre el anillo una cantidad considerable de silicona líquida. Y luego unas gotas de superpegamento. No se necesita echar demasiado. Y así pegó el tubo de una mejor manera. Yo le puse una pequeña liga para que se sujete mejor. Voy a necesitar este pedacito de madera. Y lo mido con la mitad de mi dedo. Como entre un centímetro y medio y dos. Y marco una pequeña raya por donde voy a cortar. Y ya, el pedazo que voy a cortar, pues le voy a untar un poco de superpegamento. Al untar el superpegamento por toda la superficie de este pedazo, pues va a quedar más resistente. Una vez lo haya terminado de untar, prosigo con las pinzas para cortarlo. Pero vaya, esto requiere fuerza. Luego, al palito de brocheta, le voy a afilar bien su punta. Cojo un pequeño caucho y miró cuál es el máximo de su estiramiento. Lo que equivale a la medida de la flecha. Y la corto sin ningún problema. Esta es la flecha perfecta para este anillo. Luego cojo un papel y cuento siete renglones. Luego recorto esos siete renglones. Pero hasta la mitad y doblo para cortar ese pedazo. Prácticamente, esto es un papel cuadrado con siete renglones. Aquí lo estoy convirtiendo en un pequeño tablón de papel. Que consiste en enrollar el papel doblandolo por renglones. O sea, estoy endureciendo el papel. Usando las mismas reglas que una espada de papel. Que por cierto, hice un tutorial de eso que es un video pasado. Ahora sí está listo el tablón de papel. Y lo empiezo a doblar de la siguiente manera. Observa. Porque esta pieza va a ir con el pedazo de madera. Y con este pequeño chinche le hago un buen agujero. Y luego este pequeño hilo lo amarro y que forme un aro. Y que quepa además en el dedo. Una vez hecho esto, lo pego al pedazo de madera. Observa. Observa. Tiene que quedar específicamente así. Bueno, al menos yo lo quise hacer así. Luego le echo silicona líquida en su superficie. Por cierto, este pedazo de madera es el activador de todo el mecanismo. Y ahora le echo dos gotitas de superpegamento. Luego cojo la pieza de papel y la pego en la parte superior del activador de esta manera específicamente. Ahora sí me pongo el anillo. Prosigo con el activador para ver cómo me queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.